¿Qué es la aprobación presidencial? Los primeros meses del sexenio de Peña fueron una serie de aciertos, entre los que destacan el arresto del Baster Gordillo y la firma del Pacto por México. En diciembre de 2013 se registra una primera caída con la controvertida reforma energética y con la aprobación de la reforma fiscal y el aumento de algunos impuestos. Las mediciones realizadas entre abril y agosto de 2014 arrojaron un alza en la aprobación presidencial gracias a la captura de nada más y nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado. Sin embargo, diciembre de 2014 trajo un desplome de 39% ocasionado por tragedias como Tlatlaya y Ayotzinapa ocurridas en agosto y septiembre de ese año. El reportaje de la Casa Blanca fue otro duro golpe a la imagen del presidente. A partir de este momento, los escándalos de corrupción, tanto del mandatario como de algunos miembros de su gabinete, estancaron la aprobación en un 39%. Es en julio de 2015 cuando viene el golpe definitivo con un desplome de 34% en la aprobación, gracias a la fuga del Chapo Guzmán. Esta cifra es el desplome más importante desde 1995. Por último, este diciembre la imagen del presidente trajo un repunte de 39%, más que por aciertos de gobierno, se podría interpretar como una ausencia de crisis o errores. Así, transcurrido el primer trienio de Peña Nieto, las expectativas se han desintegrado gradualmente, resultando en un ejecutivo con los índices de desaprobación más bajos de la historia. Hoy en día, el presidente se encuentra ante el reto de repuntar estos índices de aprobación en el corto plazo, de lo contrario, su agenda de gobierno se podría ver amenazada por una parálisis. Si te interesa leer el análisis completo, te invitamos a que visites www.cidac.org. Gracias por ver el video.